Con su ropa muy blanca, está día y noche, esperando al amado. Ella dice que espera, que espera, que espera, que espera al amado. Pero ella no te levantará, tiene un rayón encendido. Y no levanta y grita. Amado mío, por aquí, aquí estoy. Amado mío, por aquí, aquí estoy. Él sabe que yo espero, sea que duerma o vele, esperando al amado. Puede llegar y arrebatar mi alma y llevarla consigo a su bebé. Y con tu reconocí, gracias a Dios, ya terminamos. En el magnífico, como oración, su alma muera. Amado mío, por aquí, aquí estoy. Amado mío, por aquí, aquí estoy. Pero ella no tiene lámpara, tiene un achón encendido. Y no levanta y grita. Amado mío, por aquí, aquí estoy Llevo el esposo, llevo el esposo Llevo, llevo el esposo